La pandemia no solamente causó estragos en la salud pública mundial, también en el funcionamiento de los gobiernos y en el accionar del crimen organizado. Expertos como Mauricio Vieira, coordinador de cátedra de la Universidad de La Paz, indican que en el confinamiento aumentó el reclutamiento de estas estructuras. Cuando la vulnerabilidad de la sociedad existe y el gobierno no está presente para garantizar los servicios básicos, sea de salud, sea de educación, esto genera un espacio vacío que es llenado por la criminalidad organizada. Pero este flagelo no solamente afecta el lugar donde se originan los grupos ilícitos, el impacto es regional ante la lucha de poder entre bandas criminales. Hay una competencia y al mismo tiempo que genera una competencia para tener el control de estos espacios, están generando aún más una vulnerabilidad social y con un aumento de la violencia armada en el contexto latinoamericano. Vieira señala que la corrupción juega un papel fundamental en el crecimiento de este fenómeno transnacional, por ello se hacen necesarias las denuncias de la ciudadanía y los medios de comunicación. Es generar una discusión sobre cuál es el impacto del crimen organizado y traer también una discusión para la agenda pública y agenda política. Ante este panorama también insta a los gobiernos a ahondar sus esfuerzos conjuntos en crear políticas de transparencia.